Por ejemplo, eso de que... No, es algo que pude atrever a pedir. Se congeló. Ay, me arrepiento tanto. Estábamos en una fiesta y era una fiesta que no estaba, una fiesta llena de gente. Una fiesta muy privada y yo lo vi ahí con sus hijos y iba con Aubrey y yo así de... Hola, mis barbés y querés, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Les cuento que, bueno, pues como pueden observar, tengo una invitada especial. Ella es Mara y es mi mejor amiga. Y, bueno, voy a dejar que Mara se presente y les diga qué es lo que ella hace, dónde la pueden encontrar y toda esa cuestión. Pues también pueden encontrar también aquí en YouTube con el nombre de Mara.more. De hecho, todas mis redes sociales en Snapchat, uso más que nada Snapchat, Instagram y YouTube. Me pueden encontrar con el mismo nombre, Mara.more. Y mi canal es un poco variado. Tengo algunas cosas de belleza, tags, story times, de todo un poco. Así que si les interesa y les gustan ese tipo de cositas, vayan a suscribirse y a ver el video que es el primero o la primera sección de este video de preguntas. Así es, mis amores. El día de hoy tenemos un video de preguntas incómodas porque pues qué más diversión entre amigas que preguntar cosas que son incómodas, ¿no? Hicimos preguntas por Twitter y la verdad no sé qué pasó porque si me meto el hashtag como que igual a nadie le importa y a nadie me ocurre. Y la gente me preguntó. Como que no funcionó bien. Yo ya estaba, andan todos, yo pienso todo en una fiesta. Andan todos en la peda. Ah, bueno, ahí está una. Ah, pero como que no funcionó bien el hashtag o no supieron o no sé qué pasó. Pero eso no fue el problema porque nosotros sacamos preguntas de Google. Google lo sabe todo. Así que fuimos a Google y encontré varias preguntas. En el canal de Mara van a encontrar la otra parte y aquí obviamente esta parte. No, así que pónganse cómodos, vayan a ir por un drink, un vinito, café. Palomitas. Palomitas y que comience el video. Adiós. Ok, mis amores. Y antes de entrar en las preguntas incómodas, quiero recordarles que se suscriban al canal y que prendan la campanita de notificaciones porque ya saben que YouTube hace lo que se le da la gana y luego nos manda notificaciones. Y pues también que me sigan en Instagram, por aquí se los dejo en algún lado para que pasen y lo chequen. Y pues nada, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué dice por acá? ¿Qué opinión tienes de mí? Ay, pues ella sabe qué opinión tengo de ella. Tendría que hacer todo un video, Jackie. Como de una hora o más para describir todo, pero obviamente opino que Jackie es una mujer muy luchadora, muy trabajadora, muy dedicada, no solamente a su trabajo, pero muy dedicada a su familia, a la gente que quiere. Y well-rounded, ¿cómo se dice well-rounded? Como una mujer hecha y derecha, se podría decir en toda la extensión de la palabra. Bueno, ya vieron hecha y derecha. Y bueno, ¿yo qué opino de Mara? Ay, Dios. Bueno, si les cuento un poquito. La primera, fíjense, no tiene que ver con la pregunta, pero me acuerdo cuando la conocí o la vi por la primera vez. Yo hace, en el 2008. Ya llovió. En el 2008. Yo cuando la vi, sentí como que era mamona. O sea, ¿saben? Yo cuando la vi, dije ahí está. Siempre lo pasa. No sé. Siempre lo pasa. También a mí me dicen que yo tengo esa como vibra de sangrona también. Pero nada, chicos, todo lo contrario. Mara es una mujer que es muy inteligente. Me gusta que es muy, que ha sido independiente desde muy temprana edad. Este, que es fiel a, pues, a la amistad. Por ejemplo, ya tenemos muchos años de amistades. Como 10, 10 años. Sí, pues ya 10 años de amistad. Y hasta el día de hoy, este, no nos hemos fallado ni una a la otra. Muy leal. Este, así que, pues, tengo pobres cosas buenas que decir de Mara. No puedo decir nada malo. Así que ella también ya sabe, ya sabe qué opino de ella, ¿no? Siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta, ¿siguiente? Haría porque juntos hiciéramos un millón de euros. Ah, dale. Está mejor. Esa es una buena opción. O mejor opción. Somos buenas candidatas, así que no nos dejen ir. La siguiente pregunta, mis amores, dice, ¿te arrepientes de haberte acostado con alguien? Hablando de exes. Hablando de exes. Hay uno. ¿Y tú sabes quién? Que me arrepiento. O sea, estuve con él, salí con él como por unos seis meses. Fue mi novio. Pero, o sea, sí lo considero un ex, pero pues, fue una relación como que bien extraña. Él era muy posesivo y, ay, no. Ahora que cuando recuerdo sobre él, me arrepiento de todo. De haber estado con él, relaciones, de todo. Pero, a la vez digo, bueno, fue una lección que aprendiste. Aprendí, aprendí. Bien o mal, aprendí de él varias cosas. Aprendí a no, a no buscarme hombres como él ya. O a no, a no estar con hombres como él. Pero, sí, sería ese muchacho que me arrepiento. Sí, yo sé quién es. Sí. Se arrepiente. Se arrepiente. Yo, este, uno siempre dice que uno aprende de las cosas del pasado, pero también sí hubo, yo quiero decir que, también, por ahí hubo una persona que digo, ay, ¿por qué? No hubiera hecho eso. ¿Por qué lo hice? ¿Qué tonta? O sea, no sé. Porque a veces uno cree que una persona es tal cosa, pero no son eso. Y uno se deja llevar por las emociones o los sentimientos, las cosas que... Lo bonito que sientes en un momento. Ajá, que te hacen creer o esto, lo otro. Y después te das cuenta de que, qué buen actor era. O sea, no, no sé. Sí. No puedo, deberías estar en Hollywood haciendo películas. ¿En serio? ¿En serio? Es feo, ¿no? Pero también, como dice ella, después uno aprende y ya... Bueno, yo ya estoy casada en este momento, pero, por ejemplo, si estuviera soltera, pudiera decir, ahora ya puedo identificar o ser más cuidadosa con ese tipo de labia que sueltan de la boca. Así que, veneno, veneno, que sueltan. Entonces, ya, sí, o sea, también, pues creo que la mayoría de mujeres tal vez se hayan arrepentido de alguna relación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Todos, todos tal vez tenemos alguna pareja de la que nos hemos arrepentido. Nos hemos arrepentido. Cuchila. Ok, chicos, la siguiente pregunta que, de hecho, va relacionada con el video del pasado hablando en serio. Que si no a mí se usan el segmento, vayan, porque está muy bueno. Pero, como Mara no estaba presente en ese segmento, le damos a preguntar. A ver, pregúntame. ¿El tamaño importa? Oh, el tamaño. Yo siempre he dicho que no importa, porque no... A veces sí, sí es demasiado, ni se disfruta. Como que... Ajá. Porque yo he oído mujeres, pero entonces sí les gusta. Bueno, entonces, se podría decir que sí importa en ese aspecto, pero a veces, como cuando hacen esa pregunta, usualmente preguntan como si importa que esté... Para satisfacción. Ajá, como satisfacción. Yo digo que no... No me tocaba algo así como con un micropene, así chiquito. ¿Y qué es micro? A ver. Pues yo me imagino que algo así chiquitito, ¿no? No, es que vendría así. No, vamos a ver, porque... Eh, como unas dos, tres pulgadas. Bueno... No, no, sí, eso está... Sí, eso está muy... Y sí existe, porque no lo he visto en realidad, pero he leído que hay... O sea, son mitos. Porque no sabemos. No sabemos, pero por ahí dice la leyenda. Bueno, por ahí alguien me contó, no voy a decir nombres, pero una persona muy cercana. Me contó de uno micro. Sí. Yo, no sé si será cierto, pero... Pero, bueno, es que como decíamos en el Hablando En Serio, que si lo tienen que... Lo pasan a ver, además, se los dejo por aquí linkados para que la vean a ver. Que el average, pues es... De 5.6 o 5.5. 5.2, creo que 5.2 es el... Como promedio. El average, el promedio, promedio, promedio. Eh, pero bueno, es que hay gente que es muy dotada y... Sí, uno sí se pasa. Uno se pasa del promedio. Yo digo que a veces, porque hay chicas que a veces dicen, ay, que entre más grande lo tenga mejor. Pero es así como que, pues, qué importa que lo tenga grande si no lo sabe, si no sabe cómo hacerlo, o si no sabe cómo tocarte y complacerse. O sea, tiene que ser una combinación de... Puede incomodar también, ¿verdad? También, si está muy grande puede. Entonces Mara dice que no importa mientras pasa en el promedio. Ah, sí, sí, mientras que sea promedio. Mientras que esté en el promedio, mientras ha de 5 para arriba no hay pedo. Pero si ha de 5 para abajo, entonces... Este es un tema que no puede hablar porque no ha conocido... No, de 5, sí. No, de hecho sí. No, digo no un micro, PN, pero... No se lo medí, ¿verdad? Pero me imagino que sí era menos de 5. Bastanteada nomás. Sí, tenía... Sí, me tenía pequeñito, pero... Hacía, hacía buen trabajo, sabía. Malabares. Sabía malabares. Entonces, como dicen por ahí, entonces... Chiquito, pero güetón. Andan, ¿verdad? Chiquito, pero güetón, bueno. Pero de ese tema hablamos más en el otro video, así que pasan a ver. Está bueno, está bueno. Ok, chicos, la siguiente pregunta dice... ¿Qué tres adjetivos te describen mejor en la cama? Dios mío. Vamos a sacar una lista aquí. No, más bien déjale pienso bien porque no sé. Yo también no sé. No soy, no soy. Yo, la verdad, no me considero así como una experta. Ajá. Hago mi luchita, obviamente. Soy más como... Soy más de hacer el amor que de salvajear. ¿Salvajear? Porque me gusta más el romanticismo y todo eso. Ajá. Pero no sé... Tendría que preguntarle a mi novio, o sea, ¿cuáles son mis tributos? Pero no sé, diría tal vez que me tomo mi tiempo en caricias. Me gusta mucho esta parte, el antes. No estoy muy... O sea, si mi novio me sugiere algo, como hay que tratar eso, no soy de que... Ay, no. Menos que no sea el striptease. Ay, no soy el striptease. No, como que no sé verdad. Pero algunas otras cosas que a veces, no sé, algunas otras personas tal vez dijeran... Ay, no, no, no lo intentaría. Siento que soy un poco... Tampoco... Ay, cualquier loquera, hay que hacer esto, no. Pero siento que sí, soy un poco más flexible de... Bueno, flexible. ¿En qué aspecto? Flexible de si mi novio me sugiere algo, o sea, lo voy a intentar mínimo una vez para ver qué es el brete o por qué lo quiere hacer, qué sé yo. Son tres costas, ¿verdad? Sí. Ay, no sé qué más. Fíjate que justo a eso hablábamos hace unos días, pero creo que eso va a ser un tema que tenemos que tocar en Hablando en Serio, a ver si tal vez puedas venir al segmento cuando lo grabemos, pero yo también soy muy... A mí me gusta también el romantismo. También no soy mucho de la salvajeada, no, no, como que no me sale. No te excita, ¿no? Y, bueno, no, tal vez eso, pero como que... Por ejemplo, eso de que... Como que... No, es algo que no me llama la decisión, o no me gusta, ¿no? Entonces me gusta como que... Más como que el masajito por aquí, por allá. Sí. ¿Si es bueno para masajear? No, me gusta que me den. O que me den masaje, pues. Sí. Ah, el masaje, sí. Que me gusta que me den. Pero sí, me gusta como el masajito, el besito, así, todo, hasta que ya uno está bien motivado. Sí. Entonces suelta. Es muy importante, especialmente uno de mujeres. Siento que a veces los hombres no piensan en eso porque... Pues es que somos diferentes. Claro. O casi somos como que una especie distinta, ¿no? O luego se trata de la rutina. O también eso, eso es otra cosa que también trato... Perdón. También trato con mi novio. Llevamos ya tres años juntos, a veces sí se llega a la rutina, se llega a ser rutinario. Pero es importante la comunicación, como hablar, ¿sabes qué? Hay que intentar algo diferente. Hay que hacerlo en la sala o en el baño, qué sé yo, ¿no? Ajá. Pero sí, creo que salir de la rutina es bueno o es bueno hablar. Sí, 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 es bueno. Es bueno salir de la rutina porque si no, pues... Bueno, uno es que siente uno que está aburrida la cosa y pues como que así, ¿no, verdad? Dice por acá. Describe cómo sería físicamente tu persona ideal. No tengo así como... O sea, antes de mi novio usualmente en mí me atraían más los muchachos asiáticos. O sea, que se podría decir que eso es como que, no sé, físicamente los asiáticos me gustan. Ajá. Y yo sé que muchos van a pensar, ay, porque muchas piensan que los asiáticos todos son como que flequitos y, no sé, no muy atractivos, pero obviamente me refiero a los atractivos, ¿no? Claro. Pero, a lo mismo... Como el marido de Kylie Jenner. Ah. ¿Verdad? Ya te quedé, ¿no? Digo, es asiático, ¿no? Sí. Es como asiático y está guapo el muchacho. Sí, está guapo. Bueno. Este, pero... ¿Qué les iba a decir? Oh, sí, mi novio es totalmente como que opuesto a lo que es un chico asiático. El cuerpo más o menos lo tiene como así... Delgadito. El estilo es delgado y está medio fit y todo eso. Y no es muy alto, o sea, que tiene también este aspecto como si fuera asiático. Pero físicamente sus facciones son completamente opuestas a las de alguien asiático, pero me gusta mucho todo. Me ataca. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Es que es muy difícil poder decir... Porque eso es más como tal vez, este, si te estás yendo más por un físico, nomás es lo que vas a ver. Bueno, entonces obviamente, pues hay tantas cosas que le pueden atraer a uno visualmente, ¿no? Por ejemplo, a mí, si nomás estoy pensando físico, nomás no voy a ver otra cosa más que el físico, físico, físico. Tengo mucha valida. Ah, tengo mucha valida. Por ejemplo, alguien que a mí me atrae muchísimo, no es que tenga un excelente físico. Por ejemplo, es Travis Barker. Yo siempre me he sentido atraída a ese hombre y yo, o sea, yo ya les conté en un vlog la vez que yo lo vi en persona y no me pude atrever a pedirlo. She froze, se congeló. Ay, me arrepiento tanto. Estábamos en una fiesta y era una fiesta que no estaba, una fiesta llena de gente, una fiesta muy privada. Y yo lo vi ahí con sus hijos y iba con Aubrey y yo así de, tengo que pedirle foto. Ni le dije, hazlo, hazlo, pero no sé ni siquiera. Es que también yo creo que es tanta la atracción física que yo siento por ese hombre que me cohibí tanto de no poder decirle, ¿no? Pero también, por ejemplo, me atrae, ¿a quién me atrae? Ay, pues es que no, no me puse a pensar así, pero es un ejemplo. O sea, un ejemplo de que este tipo de hombre así como maloso. Ah, no, Bad Boy, ¿no? Bad Boy, como que de pronto me atrae. Como el de, ¿cómo se llama? Game of Thrones. ¿Sabes quién? ¿Es no ve? ¿O quién? No veo el programa, pero, no veo el programa, pero me contó, me han contado muchachos, pues seguido hablan. La escuela de que, ay, el hombre de Game of Thrones. ¿Jackson? Creo, es un muchacho así grandote, cejudito, se mira así como bien maloso. Tiene que ser el nombre. No recuerdo quién, es que hay muchos. A ver, déjate, te lo enseño. ¿De tantas temporadas? Es que. Oh, ok, si no es un main character, o sea, fue main character en una temporada, bueno, no main, perdón. Fue importante un, 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 y pues, sí, está guapo, nomás que. A mí no, a mí no se me hace muy guapo, pero sí lo veo con ese, como ese aspecto de maloso. Ajá. O que sí que es maloso te refería. Pero a mí no como que maloso, como que todo, o sea, como tipo los que, tatuajes, ¿sabes? Oh, como Chávez. Sí, como Chávez, así como maloso en el aspecto de que, pues, tú sabes, ¿no? Sí, 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 ya te entendió. Pero no tengo como que un específico, a mí me gusta la comida y yo puedo probarlo todo y también es lo mismo con lo visual, ¿no? No necesariamente, puede ser un asiático, por ejemplo, puede ser un morenito también, puede ser. Eso yo, no discrimino. O sea, no hay. Soy muy picky, pero si se trata de alguien guapo, no importa la base. O ejemplo, por ejemplo, si estuviéramos en nuestros tiempos de antes, donde estábamos solteras y saliamos de fiesta, no recuerdo yo que hubiéramos dicho, voy al club a buscarme un chinito o un morenito o un mexicanito o lo que sea. No, simplemente vuelvo y a ver qué me encuentro. A ver qué me encuentro. Y ni íbamos en plan de a ver qué nos encontrábamos. Nosotros siempre íbamos en plan de, wow, fiesta. Por eso, pero el decirle el hecho de que no, o sea, de que uno se ve que uno podía conocer a alguien en el antro, pero no iba uno con mentira de que tiene que ser esto, sino que con quien estábamos abiertas a la variedad de sabores, colores y estilos y todo, ¿no? Sí, porque por qué discriminar o por qué decir, ay, nomás voy a estar con este tipo de hombres cuando el amor de tu vida puede ser de otra raza o no sé. You never know, you never know. Como yo, vea, mi novio es negro y yo desde, no sé, tenía como, ¿qué serán? Como cinco años, ¿sabes? Y no era porque no quería estar con algún negro, simplemente no se había dado. Y después cuando lo conocí dije, ay, mira, qué casualidad suena. Mis exes fueron ovario. Y por ejemplo, yo siempre quise salir con un moreno, un negro, porque me atraen, este, no sé, me atrae el color de piel. Por ejemplo, alguien que siempre me gustó de esta chiquita fue Will Smith. Ah, sí, Will Smith. Me gustó muchísimo. Ajá. Entonces, porque desde ahí traigo ese trauma. ¿Ese trauma? Desde ahí traigo el trauma, este... No, y es que siempre, por ejemplo, le he dicho a ella, yo, obviamente, no lo puedo tener porque no estoy casada con una persona morena o negra, como ustedes quieran decirlo, pero yo siempre quise como un hijo de color, porque es que a mí me gusta el color de piel y todo eso. A mí también. No que quiera verlo como que, ay, es un, lo ves como una, un objeto, una cosa. No es que se me hace bonito, pues, entonces, obviamente no lo puedo tener, pero sí esperamos que tal vez maravilla. O lo puedes adoptar también. O adoptar, adoptar. Ay, hay cuando los niños a la iglesia donde yo voy, una pareja de americanos, güeros, que llevan a sus niños. Sí, me has contado. Están como adoptados, me imagino, obviamente. Ah, están tan bonitos. Y yo les digo, yo quiero, pero pues, obviamente no. Yo también, yo ya quiero, pero... Yo quiero, pero todavía no. Ella está con un moreno, entonces voy a esperar a que ella lo tenga para que de pronto yo lo pueda hacer. Sobre mi. Sí, ándale. Entonces, con eso ya voy a ser feliz. Saca celuete. Ya voy a quitarme ese trauma de la vida. Bueno, chicos, ya hablamos mucho en este video. Ya les dije, ya les contamos muchas cosas. Los secretos. Los secretos de nosotros. Así que pasen por el canal de Mara para que vean la otra parte de esas preguntas. Suscríbanse al canal, apóyenla, síganla en las redes. Y pues, bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos despedimos y besitos. ¡Chau! 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 Gracias.